Ante las inquietudes expresadas por casi todos los gobernadores de las entidades federativas en lo que respecta a la nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que será a través del diálogo como se buscará construir una agenda de trabajo. El gobierno de la República habrá de privilegiar el diálogo como ruta para construir una nueva agenda de trabajo en la relación bilateral. Son muchas las inquietudes que hoy se presentan y que hoy se sienten en distintos ámbitos de nuestra sociedad, en los propios gobiernos estatales. Pero el gobierno de la República está resuelto y está trabajando a través de la vía del diálogo para definir cuál será la agenda en la temática que tenemos que construir con la relación con el nuevo gobierno electo de los Estados Unidos. Al encabezar la 51ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el primer mandatario se refirió al tema de las condiciones financieras que enfrentan distintas entidades. El gobierno de la República habrá de poner con toda transparencia y apertura los distintos mecanismos, las distintas vías y el apoyo en términos de nuestras atribuciones y alcances que pueda tener nuestra capacidad para apoyarles y respaldarles en el sanamiento financiero de las entidades federativas que así lo demanden. También dejé muy en claro en este tema que recién he referido que el gobierno de la República no puede sustituirse ni reemplazar lo que está en alcance a las atribuciones y responsabilidad propia que tiene cada uno de los gobiernos estatales. El gobierno de la República tiene capacidades y tiene alcances limitados. que el gobierno de la República, repito, no podrá sustituirse en lo que hace a la tarea y responsabilidad propia que tiene el gobierno de cada entidad federativa. Y que es cierto, todo gobierno, y más cuando se dan los relevos dentro de nuestra democracia, pues sin duda se asumen desafíos, retos en todos los ámbitos y uno de ellos es en el tema financiero. Con información de Araceli Rivera, Notimex.